¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo hipotizados. Ya hemos visto cómo con el iPhone OS 4 podemos utilizar nuestro teclado Bluetooth con nuestro iPhone. Hemos visto cómo podemos configurarlo y que podemos escribir perfectamente desde él. El iPhone OS 4 viene preparado para configurar el teclado virtual, el que ya viene en nuestro iPhone, el que todos conocemos, y tenemos otra configuración a la que se refiere el teclado físico, es decir, el teclado Bluetooth que utilicemos. Bien, hoy vamos a ver todo aquello que podemos hacer desde el teclado. No solo podemos escribir, sino que vamos a poder utilizar comandos que nos facilitan, por ejemplo, la edición de textos o el movimiento entre campos. Preguntabais en los comentarios si el tabulador funciona para cambiar de campo. Sí, el Enter funciona para aceptar un login. Y otras opciones que vamos a intentar explicar en este vídeo. Vamos a abrir, por ejemplo, la aplicación Notas. Ahora que se sincroniza con Movilme. Vamos a abrir una nueva nota. Y podemos empezar a escribir. Podemos corregir perfectamente utilizando el teclado tal como lo haríamos en nuestro equipo. Y ya las primeras cosas que podemos ver, aparte de escribir texto, es que tenemos la posibilidad de llamar a caracteres especiales. Por ejemplo, utilizando la tecla Alt y G, podremos hacer aparecer el carácter de la manzana de Apple, de acuerdo, igual que podemos hacer en un equipo. Y todos los caracteres que se pueden sacar de este tipo, como el copyright, de acuerdo. Todos estos símbolos que podemos sacar con el teclado en nuestro equipo, con el modificador Alt, podremos también hacerlos en nuestro iPhone. También tenemos la posibilidad de, como podéis ver, desplazarnos en el texto utilizando los cursores, las flechas. Vamos a poder seleccionar el texto, de acuerdo. Como veis, mayúsculas, y con las flechas podremos movernos, algo que resulta muy útil para hacer una selección de texto, de una forma rápida, y volvernos a quedar como estábamos. También podemos llamar a los comandos de deshacer, de acuerdo. Acabamos de deshacer. Podemos deshacer todo el texto. Como podéis ver, facilita mucho el tener un teclado físico. Si tenemos que escribir textos largos o queremos tomar anotaciones, es una forma útil de poder trabajar con nuestro dispositivo, como si fuera una especie de mini portátil. ¿Qué más opciones tenemos? Habéis visto que podemos seleccionar con mayúsculas las flechas. Pero, ¿y si utilizamos el comando para seleccionar todo? De acuerdo. Ya tendríamos la opción de cortar, copiar y pegar, la cual podemos también utilizar. Acabamos de cortar, acabamos de pegar. De acuerdo. Utilizando comando X, comando C y comando V. De acuerdo. Como podéis ver, es fácil acabar acostumbrarse a estos comandos que ya utilizamos en nuestro equipo. De acuerdo. En nuestro Mac, en nuestro portátil. Y poderlos aplicar directamente a la escritura con nuestro iPhone. ¿Qué más opciones tenemos? De acuerdo. Podemos utilizar el tabulador para movernos entre campos. Si tuviéramos un logueo. Podemos hacer clic en Enter. Vamos a dar más espacios. O vamos a aceptar un login, por ejemplo, en una aplicación. Tenemos la posibilidad de subir y bajar el volumen de nuestro dispositivo. Hacer un mute. De acuerdo. De acuerdo. Para ello utilizaremos las teclas de acceso rápido que tenemos en nuestro teclado Bluetooth. Algo. También podemos reproducir música. En la parte superior se indica que se está reproduciendo ese audio. Con un play. Pausamos. Pero como podéis ver, la aplicación no viene a primer plano. Nosotros seguimos escribiendo y podemos controlar la música de iTunes. De acuerdo. De la versión de iTunes. De la versión iPod que viene en nuestro iPhone. Lo mismo si se trata de un touch. De acuerdo. Que no solo es una función que se encuentra en nuestro iPhone. Sino que también vamos a poder hacer lo mismo con un touch. También tenemos la posibilidad de controlar el brillo. De acuerdo. Si nos molesta o si necesitamos más luminosidad. Con las teclas que hay en el teclado para modificar brillo. Si acudimos a la función de iPod. De acuerdo. Podéis ver que igual que podemos reproducir. Podemos pausar. Avanzar las pistas. Y como veis, controlamos el volumen. Cuando estamos en la aplicación, ya no aparece la ventana flotante para la función. Sino que controlamos la barra inferior. Podemos avanzar rápido. Manteniendo pulsado el botón para avanzar. Podemos pasar de pista, como veis. Podemos retroceder. Y si estamos en cualquier parte de nuestro iPhone, vamos a poder reproducir en segundo plano sin que la aplicación nos ocupe la pantalla o nos distraiga de las opciones que tengamos abiertas. ¿Qué más cosas se pueden hacer con el teclado? Pues una que está muy bien es que si nosotros tenemos bloqueado el dispositivo, podemos hacer clic en la tecla retroceso y automáticamente lo desbloqueamos sin pasar por la pantalla de bloqueo. Una opción que nos va a permitir, pues en un momento dado estamos trabajando con algún texto o estamos escribiendo algo. Si la pantalla se bloquea, ¿de acuerdo? Dependiendo del tiempo que tengamos, un simple clic en retroceso y podremos seguir escribiendo el texto, ¿de acuerdo? O seguir trabajando con aquello que estemos haciendo. Bien, como veis, el teclado ALU conectado a nuestro iPhone abre un mundo de posibilidades. De la misma manera que ahora se puede encontrar en el iPad, posiblemente en un futuro no muy lejano, veamos un accesorio, sobre todo cuando salga ya la versión final. Recordemos que iPhone OS 4 está en fase beta, pues un accesorio que sea un teclado con una dock integrada para poder escribir con nuestro iPhone. Quizá con un tamaño algo más reducido o con el mismo tamaño que encontramos en el iPad. De todas formas, pues tener un teclado, aquellos que no conozcáis el teclado de aluminio es este, es bastante más pequeño que muchos teclados que podemos encontrar. En una mochila nos puede caber y en un momento dado, incluso con el propio soporte, el apropiado de nuestro iPhone, nuestro iPod, nos puede servir para trabajar de una manera muy cómoda. Bien, pues esto es todo, nos vemos en un próximo vídeo. Visita nuestra web en hipodizados.com